Hola a ETA 26 y 11, en este video tutorial les enseñare como descargar películas en HD, Blu-ray, 3D, etc. Se van a la ventana de su navegador y descargamos el programa uTorrent, cargar, uTorrent, página oficial, dan a enter, se va a descargar el programa uTorrent, nada, le pinchan aquí y lo descargan, no lo descargo porque ya lo tengo, entonces cuando lo descarguen le quedará un icono como este en el escritorio, se van a UT en el menú de la derecha, le cliquean y les saldrá en general, imagino que lo tendrán en español, si no lo cambian, se van a carpeta, le cliquean en la esquina y aquí es donde vamos a guardar nuestras películas, antes de nada, perdonen, se van a escritorio, clic derecho, nuevo y creamos una carpeta, por ejemplo, BellyTorrent, se vuelven al programa como les he explicado anteriormente, le cliquean en la palometa, se van a escritorio, y eligen la carpeta de destino, como verán, aquí la tengo yo, ya la tenía, hemos creado dos más, se van a seleccionar carpeta y ok, se van a la segunda palometa, y igual, pinchan la misma, a escritorio, BellyTorrent, seleccionan carpeta, ok, y ya está, a continuación le enseñaré la página donde descargar sus películas, se vuelven al navegador, y ponen, New PC 1, los links se los dejaré en la descripción del vídeo, tanto de la aplicación como de la página, se meten, y como verán, aquí tienen películas en castellano, latino, estrenos de cine, películas en 3D, aquí tiene la serie, nada, vamos a hacer una prueba, estrenos de cine, se van a la de pixel, la pinchan, clickean hacia abajo, vaya, parece que el internet va un poco lento, clickean y les van a descargar su archivo torrent, se les vuelve a abrir otra pestaña, clickean otra vez hacia abajo, como verán, aquí le vienen a descargar su archivo torrent, y ya lo tienen aquí, no, perdón, no, no, es lo que pasa, no va bien, torrent, vamos a ver, aquí le pinchan, como ha dicho anteriormente, le pincha cuando salga aquí, los archivos, la descarga, se les abrirá automáticamente el programa, le damos ok, y nada, aquí tenemos la descarga, vemos que ya empieza, y eso ha sido todo, espero que les haya quedado todo claro, denle un like, suscríbanse al canal, hasta luego.